Y cada noche pienso, si contigo me pierdo Con la luz de la mañana, volaremos hasta el alba Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, sentiremos que el amor nos salvará Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, siempre juntos con el mundo Bueno, Dios, anochecer Anochecer Es absolutamente preciosa Y por dentro es mucho más, Helenita Está llena de bibliotecas, de obras de arte, de esculturas, de porcelanas muy finas Como ha sido don Carlitos Y es que el señor Falco no se piensa llevar nada, nada de lo que hay dentro Helenita, en el contrato está estipulado que la casa debe conservar su decoración Bueno, no, claro Ellos tuvieron oportunidad de sacar algunas cosas de valor sentimental Y otras pues muy personales, como la ropa, por ejemplo Yo lo siento mucho por Silvia y por todo lo que está sufriendo en este momento Pero no por el señor Falco Ha hecho tanto mal que se merece esto Y mucho más Eso es verdad, Helenita Bueno, entremos ¿De vos a papacitos? No, eso tiene que ser un disfraz, Sandra Pero se ven chuscos Pues sí ¿Pero no viste como nos miraron y nos trataron? No, ni porque nos hubieran parecido lo último tampoco Pues no son lo último, pero tenemos que reconocer que están bien Como para llevarlos a una rumba, por ejemplo Ay, Sandra ¿Tú crees que ellos van a salir con nosotros después de todos los desplantes que les hemos hecho? Ay, bueno, pero más desplantes tú, porque yo últimamente los estoy tratando con mucha consideración, sobre todo a Lucas Pues sí, no sé Además no se te puede olvidar una cosa, Carla ¿Qué? Que no hay hombres más románticos y más lindos que ellos Y están enamorados de nosotras, nos aman ¿Qué más? Pues sí ¿Y qué dijeron ellas cuando los vieron así? Sandra casi se muere Catalina también, porque yo me di cuenta ¿Y por qué? Manuelita, porque yo creo que ellas en el fondo sí nos quieren, pero son orgullosas No querían aceptar que tenían que ceder a causa de nuestro cambio Paco tiene toda la razón Bueno, pero ustedes qué piensan hacer con ese amor, van a seguir... Pues a mí me gustaría, Manuelita Lo que pasa es que no sé cómo vayan a hacer las cosas Porque si ellas cambian en este momento, tal vez empezaría a pensar muy mal de ellas Porque lo que Paco quiere decir es que ahora somos más interesantes Como siempre hemos sido Más simpáticos Como nunca hemos sido Y muy, muy millonarios Como tampoco nunca habíamos sido, Lucas ¿Qué? ¿Millonarios? Sí, Manuelita, tenemos más billete que un cura viejo, ¡somos ricos! Ay, no, muchachos, no, yo no entiendo absolutamente nada, por favor explíqueme por qué no Manuelita, ¿te acuerdas de la tía de la que tanto te habíamos hablado? Sí, claro Pues vino a visitarnos desde Ecuador Y además, nos dejó una herencia multimillonaria Ay, ¿cómo así? Pero no se supone que una mujer a esa edad está casada, tiene hijos Manuelita, sí estuvo casada, pero su marido falleció Nunca tuvo hijos Y ella desafortunadamente también está a punto de morir Entonces decidió venirse para Colombia Y dejarle su lindo testamento a sus hermosos sobrinos Muchachos, pues me alegro demasiado por ustedes Ustedes se merecen siempre lo mejor Bueno, pero aquí está el meollo del asunto Si Sandra y Catalina se llegan a enterar que tenemos mucho, pero mucho dinero Y ahora que somos un poco menos feos Yo me desinteresaría de ellas Yo también, Lucas Bueno, pues tocar a ver hasta qué punto es el cambio Si es solamente físico o si también cambiaron en la forma necesaria A mí no me importa mucho eso A mí me parece que la personalidad está perfecta Ay, no, a mí sí me da mucha jartera A un tipo que no salga, que no rumbe, que no tome Que no le guste la aventura Sí, pero eso depende Porque hay hombres que les gustan otro tipo de cosas Ir a cine, ver películas, viajar, leer Sí, un hombre jarto No, no me parece Además Paco y Lucas no tienen como para llevar el ritmo de rumba Que llevan, por ejemplo, Francisco y Joana Bueno, sí Pero conmigo ni que se hagan ilusiones Dios Todo es tan, tan, tan hermoso Es increíble que un hombre como Mariano Falcón Pueda llegar a tener tan buen gusto, ¿no, Helenita? Bueno, yo no creo que el señor Falcón sea el del buen gusto aquí Silvia Silvia sí tiene muy buen gusto Sí, 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 sí Sabes que tienes razón Bueno, hay que reconocer que el señor Falcón No despilfarró toda la plata que se ganó con la venta de mis libros Supo invertirlo En eso también estoy de acuerdo contigo, Helenita Ya llegó don Mariano Sí Bueno, dígale que lo estamos esperando, por favor Sí, señor Con permiso Bueno Camina, pues, mi amor, me acompañas No, papá Prefiero no estar ahí para cuando entregués la casa Está bien, yo voy solo Don Mariano ya lo está esperando don Carlos y una señora ¿Una señora? Sí, señor ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Don Carlitos, yo pensé que usted venía con su hija Ah, no Decidí venir de una vez con Helenita por una razón muy sencilla ¿Qué pasó? Que Helenita Es la persona que va a vivir en esta casa Pues sí, yo no pensaba hacerlo, pero Don Carlitos es una persona muy justa Y decidió Regalarme la ¿Regalársela? No, no La verdad yo no le estoy regalando nada Yo solamente le estoy devolviendo esta propiedad a ella y a su familia ¿Cómo que devolviendo? ¿Ustedes de qué están hablando? Ah, don Mariano, eso es... Esa es una historia muy larga Además, yo no me quiero enriquecer con los derechos de autor de Jussan Así que me parece de elemental justicia Repartir el producto de la venta con él Además, yo no creo que tengamos que entrar en detalles, don Mariano Yo no quiero que esta mujer se quede en mi casa ¿Y por qué no? No existe ninguna cláusula en el contrato que diga ¿Qué destino tenemos que darle a las cosas objeto de esta permuta? Aquí tengo el contrato, ¿lo firmamos? Pasemos al estudio Él solo Pero tiene que pujar la silla Yo más bien traigo los papeles, ya vengo Y usted nos espera allá Ahí parece que tu papá está sobrevalorando los derechos de autor del tal Julián S No, mi amor, eso no tienes que decirlo Mi papá está loco Está obsesivo, por eso está cometiendo errores A nadie sino a él se le ocurre dejarnos en la calle solamente por los derechos de un autor Por muy bueno que sea, no vale toda esa plata Pues sí, tu tía es toda la razón ¿Y acaso nos va a escuchar? No puedo creerlo No le importó dejarnos en la calle a mi mamá y a mí Bueno, y a todas estas ¿Tu mamá para dónde cogió? Debe estar visitando a su amante en el hospital Ah, no, eso ya lo sé Yo digo, ¿dónde se fue a vivir? Dijo que a la casa de los abuelos Vivir contigo, Gregory Sí, mi amor Quiero que vivamos juntos No te voy a pedir que nos casemos Porque sé que no puedes hacerlo Pero mientras te sale el divorcio Vivamos juntos Ah, no sé Me parece todo tan rápido Tan aventurado ¿Qué diría? No me importa lo que diga nadie La felicidad es un bien individual Cada quien trata de conseguirla por sus medios Cada quien mira cómo alcanzarla Tienes razón Nadie, Silvia Nadie, al ser que sea una amistad, un amor sincero, honesto Nadie está feliz cuando no lo es Al contrario Todo el mundo trata de acabarlo Cuando se dan cuenta que a uno le está yendo bien Cuando ven que está enamorado Cuando está bollante Ah, no sé ¿O es que De verdad piensas irte A vivir en una finca grande Fría, solitaria? Ah, no Tampoco quiero eso Entonces vivamos juntos, mi amor Por favor Está bien Pero con una condición La que quieras Que por el momento Durmamos en camas separadas No hay ningún problema, mi amor Duermes donde quieras Yo me conformo con tenerte cerca Está bien Gracias Sí, me voy a vivir contigo Ya regresa Bueno, don Mariano Aquí tiene su copia del contrato No se imagina lo duro que ha sido esto para mí, don Carlos Pero vale la pena Usted lo sabe Sí Sí, vale la pena Si no la valiera No estaría yo al borde de la quiebra Yo confío mucho en las actitudes de ese muchacho ¿Es el mejor? Sí Sí, es el mejor A propósito Quiero ir a verlo el próximo día de visitas Se puede, ¿no? Sí, claro Claro Voy a hablar con mi hija Para que le consiga la boleta de entrada Sí, sí Me hace el favor Muchas gracias Quiero decir que vamos a hacer durante los próximos 10 años El muchacho ya sabe que le pertenece, ¿no? Sí Él ya sabe que le pertenece Mira, mientras tú estés conmigo A mí lo demás y los demás ni me importan Ay, sí ¿Y qué le vamos a decir a mi papá? Dile que te aburriste de los hoteles Y que quieres volver a vivir conmigo No, mi amor Pero no va a ser tan fácil Mi papá ya está sospechando algo Que sospeche ¿De verdad no te da miedo? No, ya no Eso era antes A partir de hoy tu papá va a ser un hombrecito común y corriente Sin plata y sin poder, entonces Increíble, ¿no? ¿Me regalas un besito? Ay, Manuelita, está muy linda tu nueva casa No, Paco, esta no es mi nueva casa Esta es la nueva casa de doña Elena Ah, se me olvida que don Carlos la cedió ¿A la orden? Muchas gracias, señorita ¿Qué vende? ¿Cómo que qué vendo? Mire, usted a mí me respeta, pedazo de idiota disfrazado de humano Eh, discúlpeme, pero usted fue la que llegó diciendo A la orden Vea, me refería a qué necesitan Con qué permiso entraron a esta casa Con un permiso muy especial Ah, sí, ¿de quién? Pues yo no veo a nadie Será el del perro a la entrada ¿Por qué? Con mi permiso entrar ¿Y quién es usted para dar permiso de entrar en mi casa? Soy la hija de Carlos Vargas Esta es mi casa Y usted no tiene por qué estar aquí Pues mi papá todavía no ha salido Y no canten, Victoria Porque él es de las personas que puede deshacer un negocio en un segundo Y sin importarle nada Ah, bueno, entonces esperemos Allá vienen Bueno, don Carlos Ya me voy Queda en su casa Muy bien, don Mariano Y aunque no va a ser mi casa Pues, de todas maneras, se lo agradezco Bueno, debería despedirse menos y salir más rápido Recuerde que a partir de hoy Usted ya no es bienvenido a esta casa Señora, usted es tan ordinaria Que va a chillar en cada rincón de esta mansión Bueno, pero es que voy a tener que sacarle el frío que usted le deje Y eso va a ser una tarea bien ardua Don Carlitos, con permiso, que no quiero discutir con esta... Señora Manuelita ¿Hiciste el negocio, papá? Sí, mi amor, ya no hay nada que hacer Vámonos de aquí No te preocupes Con lo que hagamos con los libros de Julián Vamos a comprar una mucho mejor Tranquila, mi hijita Es increíble Muchachos, se ven muy, pero muy bien Casi no lo reconozco Y lo mejor de todo, papá, es que son millonarios ¿Cómo? ¿Y eso? Imagínate que llegó una tía de Ecuador y les dejó una herencia Para completar Así que ya saben, ustedes no son los únicos millonarios Bueno, entonces los invito por primera vez a entrar a mi casa Humildemente Gracias Vamos, vamos ¿Cómo ha sido? ¿Para la mamá de Julián? A la mamá de Julián le regaló la casa a ese viejo loco Dios mío, pero qué regaño Definitivamente ese señor tiene que estar loco Sí, para mí ha sido una humillación espantosa Pues claro Ahora Julián es dueño de todo lo que era nuestro, papá Podrá Julián ser dueño de nuestras cosas Pero nosotros somos dueños de Julián Ven y te muestro Eso, muchachos Muy bien, muy bien ¿Erenita? Sí Bueno Porque la vida no se queda con nada Mira, hoy se ha hecho justicia con Helenita Y yo quiero brindar por su felicidad Salud 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 Yo brindo por los hijos de Doña Helenita Para que Dios los ilumine, los proteja Y puedan salir de estas dificultades Muy bien, salud Ahora sigue Lucas Yo quiero brindar por esta casa tan bonita que ahora es de Doña Elena Y quiero brindar porque quiero que ella la disfrute con sus hijos Con Julián y con Angelita Salud, salud Yo brindo por lo mismo que Lucas Salud 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 Ahora sigue Helenita Tengo tantos sentimientos encontrados que no sé por qué brindar Bueno En primer lugar, sí, por la felicidad de estar en esta casa tan grande Que ahora es mía Gracias Y en segundo lugar, la verdad es que me siento muy triste de Mi abuela compartir con mis hijos Pensar que mientras yo estoy aquí Julián está en una cárcel Angelita desaparecida Y yo no No me siento capaz de vivir en esta casa sola Por eso esto más que un brindis es una petición para Don Carlitos Para Manuelita Para que acepten lo que les voy a pedir Quiero que vivan aquí conmigo, por favor Por favor Es que no me siento capaz de vivir sola en esta casa sola tan grande Pero, pero Helenita Don Carlitos Es que si no aceptan Yo siento que me voy a ver en la necesidad de rechazar su generosidad Porque De verdad no me siento capaz Y tendría que volver a mi casa donde voy a estar sola igual Pero Pero no voy a sentir este vacío tan grande La verdad, yo no sé, Helenita ¿Qué opinas tú, mi amor? De verdad Pues me sorprende esto Pero Pues no es mala idea Sí, con problemas de convivencia no vamos a tener Porque esta casa tiene tantas ubicaciones Además Ustedes son una familia que a mí me quiere Yo de verdad quisiera compartir lo que más resta de vida con ustedes Entonces ¿Sí? Acepto Pues Sí, Helenita, muchas gracias Sí, sí, aceptamos Pero solo hasta que vuelvan Julián y Ángela Entonces, ahora sí Salud Bueno, ¿y qué otras canciones tienes? Varias, Andrés He escrito muchas a lo largo de mi vida Ahora sí escribiendo una Cántamela Cierro los ojos y sé Eras en el cielo una estrella Espera mi corazón Tus ojos son Todo lo que el cielo lleva Algo así Impresionante Me dejas con la boca abierta De verdad ¿Te gusta? Claro que sí Además tu voz le da un toque especial a cada letra Sonia Sonia, doy por asegurado tu éxito ¿Sabías, no? Me imagino a todos los fans corriéndote por todos lados Regalándote flores Pidiéndote autógrafos Andrés, tú eres muy exagerado A mí no me molesta que me sigas diciendo eso Yo sé de este negocio Y sé que tú vas a llegar muy lejos ¿Voy por algo de comer bueno? Bueno, Alfonso Entonces te esperamos mañana a mediodía Para ir a comprar un computador Sí, señor Danielita me va a acompañar Sí, papito Pero yo primero quiero hablarte de esto ¿Qué es esto? Pues del hotel ¿Qué pasa con el hotel? Papá, que no quiero quedarme una sola noche más Durmiendo en este hotel ¿Cómo así, Danielita? Tú sabes que no tenemos a dónde ir Sí, papito Yo me puedo quedar en el apartamento de Alfonso ¡Un momentico, Danielita! ¿Tú me estás insinuando que te quieres ir a vivir con Alfonso? No, 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 no No te estoy diciendo que me quiero ir a vivir con Alfonso Te estoy diciendo que me puedo quedar en el apartamento de Alfonso ¿Pero por qué? Sé que estamos mucho más cómodos Ay, papá, pero hotel es hotel Los hoteles no tienen calor humano Uno parece durmiendo en la casa del enemigo Pues no No, señora Ay, papito ¿Por qué? ¿Qué no? La otra alternativa es que te fueras Para la casa de tus abuelos con tu mamá No, pues qué solución En ese caso prefiero quedarme en ese hotel En ese caso no hay nada más que hablar Nos vemos mañana Con mucho gusto, señor Aquí están las llaves Entras con toda confianza Y te acomodas mientras me dan la salida de la clínica El apartamento es todo tuyo, mi amor Eso sí lo vas a encontrar un poco empolvado Pero puedes llamar a alguien para que te denle a comer la salud No seas tonto Yo misma lo hago Eso no voy a ser el amo de casa que nunca fui Papá, ¿tú has pensado qué vamos a hacer cuando don Mariano se entere que lo engañamos? Sí, hija Yo lo voy a enfrentar Le voy a decir que lo tenía bien merecido Y que no me arrepiento de haberlo hecho Don Carlitos Seguro él lo va a mandar matar Sin lugar a dudas Su población es tan peligrosa Tengo miedo a don Carlitos Esa es la nota Bueno, también podríamos irnos un tiempo a Estados Unidos Eso me parece bien, papá Sí, estoy de acuerdo contigo Además, don Mariano ha demostrado la clase de persona que es Con esos actos tan peligrosos que ha hecho Y no creo que se quede tranquilo Con permiso, doctor Es que ya me voy ¿Ustedes necesitan algo más? A ver, Dioselina Primero, yo no soy doctor Segundo, yo no soy el dueño de la casa Y tercero, ¿usted por qué se va? Pues sí, Dioselina Yo iba a preguntarle lo mismo Pues es que como mis patrones se fueron y no me dijeron nada Y yo supongo que usted trae a su empleada, ¿no? Pues supone mal, Dioselina Porque la verdad yo no tengo quien me ayude con esta casa tan grande ¿Cómo así? Dioselina Que doña Elena no tiene empleada Significa que usted se puede quedar ¿En serio? Pues sí, por mí no hay ningún problema Además, usted debe conocer muy bien esta casota Pues por mí encantada Yo ya estaba pensando que no sabía para dónde irme Es que mi pueblo queda tan lejos Y Dioselina, además de saber los recovecos de esta casa tan gigante También debe conocer varias historias secretas de la antigua familia, ¿o no, Dioselina? Pues yo sí Si me dejan quedar, yo les cuento unas cuantas cositas que sucedieron en esta casa Ya regresé Papito, hasta mañana Bueno, mi vidita Hasta mañana, que descanses Papá, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Poco tiempo, mi amor Ya le dije a Alfonso que nos consiguiera algo en el mejor sitio de la ciudad ¿Vamos a comprar? Por supuesto que no, mi vida Vamos en arriendo Pero no te preocupes Dentro de poco vamos a tener una casa mejor que la que teníamos Lo dudo En esta ciudad no hay más de diez casas mejores que la nuestra Bueno, pues una de esas va a ser nuestra Pues no, una rabia ¿Te imaginas cómo va a estar esa gente ya divirtiéndose a lo lindo? Ya, no te atormentes más con eso Descansa más bien Hasta mañana ¿Cuál es el chico? Deputinense más o menos Apilo, dónde vas Alfonso El chico El chico El chico Entra Alfonso Te Mi amor, ¿te qué haces acá? Te estabas demorando mucho Ay, no, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Tu papá sospechaba? No, mi amor, vamos Bueno, vamos, que hay el carrozo Siempre que la señora La señorita Laura salía o no estaba La señorita Daniela salía corriendo a buscar a don Luis Felipe Y eso se le colgaba el cuello, le daba besos Lo ponía todo nervioso Ay, pero don Mariano no se quedaba atrás Él nunca se cansó de ponerle los cuernos a la señora Silvia La pobre señora Silvia no tenía ojos más que para él Y le soportaba todos sus caprichos, sus histerias Ay, esa señora sí era una santa Por eso es que ahora si tiene alguien quien la valore y la quiera Como ella se merece, yo sí estoy de acuerdo Porque esa señora se merece todo lo mejor que hay en este mundo Y Celina, ¿y qué más? Cuente, cuente Sí, salud Ahí me faltaba contarles La señorita Daniela tiene amores con Alfonso, el chofer de don Mariano Y eso no es nada, viene lo mejor Salud Cuente Don Mariano tuvo amores con la señorita Valentina La novia del joven Julián Ya Dios, Celina Ya no, no más, de verdad Usted no tiene necesidad de inventarse esos cuentos para congraciarse con nosotros Eso es algo muy delicado Yo estoy cansada, no voy a descansar Pero sí es cierto Yo le serví aquí varias veces a esa presumida Don Mariano la tuvo un poco de tiempo viviendo en esta casa ¿Ah, sí? ¿Qué problemas? La fiscalía me está acusando por la muerte de Yael ¿Y qué te han dicho? Obvio que nada, porque no les he dado la cara Pero cuando me atrapen, te juro Luis Felipe que no me voy a hundir sola Tú no puedes hacer eso Claro que sí puedo Y voy a decir que nos contrataste para secuestrar a Julián y a Laura Y que amenazaste con matar a Julián si Laura no se casaba contigo Mira, si lo haces yo te mato Entonces ayúdame Está bien, ¿cómo puedo ayudarte? Necesito dinero para salir del país Porque donde me atrapen Luis Felipe, te lo juro que no me voy a hundir sola Bueno, bueno, ok, pero cálmate, no vayas a cometer una locura Entonces, ¿me vas a ayudar? O me vas a matar Por fin te tengo Luis Felipe La otra vez, la señorita Daniela y Valentina se agarraron Eso se pegaban puños, gritaban durísimo Se agarraron de los cabellos y rodaron por las escaleras Y cuando cayeron aquí al primer piso Valentina casi se desnuca Eso botó sangre y todo Por eso fue que la policía la creyó muerta Bueno, eso sí puede ser cierto, Lenito Es cierto, lo que pasó fue que la señorita Daniela se fue para la cocina a traer un cuchillo Para matar a la señorita Valentina Y ella aprovechó para pararse y salir corriendo y hacerse pasar por muerta unos días No, eso sí ya es increíble Pero todo encaja Lo que pasa es que yo me niego a aceptar que mi hijo estuvo a punto de casarse con una mujer como Valentina Que se pudo meter con Mariano Falcon Pero lo hizo, mi señora Ay, como le vio platica Mire, yo lo juro que no le estoy diciendo mentira Ay, no, yo ya me siento tan cansada, la verdad ¿Hablamos de esto mañana? Sí, mañana Sí, yo también me voy a retirar Qué pena con ustedes ¿Y les pasa con los dos? Yoselina ¿Nos deja solas, por favor? Sí, señor, no hay ningún problema Tú vayas a descansar, Yoselina Perdón Sí ¿Me puedo llevar la copita? Sí, sí, sí Sí, claro Despego Hija Por favor, mira a ver si se va para su habitación ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, don Carlitos? Pasa Que esto que estamos haciendo con Yoselina Me parece muy malo Muy peligroso Y nada ético Don Carlitos Pero nos estamos enterando De las historias ocultas de los recos Mire, hay una muy sencilla razón Esto que está haciendo Yoselina Con los Falcon en este momento Lo va a hacer después con nosotros Igual Estoy totalmente de acuerdo con don Carlitos Por eso me quería retirar Yo también estoy totalmente con mi papá Yoselina es desleal Desleal y chismosa Desleal, chismosa, poco fiable Pero por favor Los Falcon también fueron desleales con ella La dejaron aquí botada y ni siquiera liquidación le pagaron Bueno, de todos modos yo les voy a pedir un favor No sigan preguntándoles sobre intimidades de los Falcon Que eso a nosotros no nos interesa Eso pertenece a su pasado No, además, ¿quién nos garantiza que el día de mañana no haga lo mismo con nosotros? Cuando se retire de esta casa o cuando nos vayamos Que revele todos nuestros secretos a todo el mundo Y si es que eso es lo que me parece más delicado, Elenita Además, miren, con el dolor del alma Yo pienso que debemos prescindir de sus servicios Pero, ¿por qué tanto, papá? Sí, claro Por supuesto, tenemos que pagarle la liquidación Que los Falcon no le pagaron Debemos darle una platica por ahí para que se organice Pero yo considero que no debemos seguir conviviendo con esa señora Es Yesenia ¿Aló? ¿Manuela? Hola, Yesenia ¿Cómo le acabo de ir? Muy bien Creo que tenemos a Luis Felipe ¿De verdad? Sí Necesito que nos veamos mañana para que escuches lo que grabé Eso es una noticia excelente, claro Claro, por supuesto Y es algo muy comprometedor El pez muere por su boca Y Luis Felipe ya mordió el anzuelo Perfecto Eso era lo que necesitábamos Luis Felipe está muerto Bueno, entonces, ¿en dónde nos vamos a ver? Me parece bien donde nos vimos la primera vez Bueno, entonces nos vamos a ver a las 10 de la mañana Sí A esa hora está perfecto Lo tenemos Tenemos a Luis Felipe Blanco ¿Qué quieres decir con eso de tenemos a Luis Felipe Blanco, hija? Una persona que nos está ayudando, papá Le acaba de grabar una conversación supremamente comprometedora ¿Y eso es bueno? Sí Si es contundente, lo vamos a denunciar Y ya tenemos pruebas suficientes ¿Y cuándo podemos escuchar ese cassette? O lo que tengas grabado ¿Cuándo? Mañana, mañana mismo ¿Y la que llamó era Yesenia? Sí ¿Y yo no puedo acompañarte mañana, Manuelita? Ay, no, Lucas Esto es muy serio Estamos a punto de demostrar la inocencia de Julián Dios que injusta soy Ni siquiera sé cómo está Julián ¿Qué me trató tan mal, mamá? Es que me trató como si yo fuera cualquier persona Y no, señora Yo soy la mamá de su hijo Pues sí, mamita Pero tranquilice Se entienda que Julián debe estar muy estresado Porque es que estar en la cárcel no es fácil No, señora Él no está estresado por estar en la cárcel Está así por la muerte de Laura Valentina Precisamente si esa criatura se murió ¿Por qué su merced sigue preocupada por ella? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que invitó a la cárcel a esa vieja que me hizo la vida imposible ¿Cuál vieja? Pues a la talla Yesenia esa A la que cuidaba Julián cuando Luis Felipe... ¿Sabes qué, mamá? Olvidé Olvidé Lo único que sé es que Julián es un descalado Ay, divino niño, dame paciencia Bueno, bueno, pero cuente a ver, ¿qué tal el fiscal? Bien, me fue bien Él igual estaba en su posición de fiscal presionándome para ver si yo hablaba, pero... Lo único que le dije fue la verdad Bueno, sí, pero ¿le dio esperanzas de algún día poder salir de este hueco? Sí Lo único que tengo que hacer es demostrar que yo no maté a cuatro personas y que no asalte una joyería Pues facilísimo, hermano, facilísimo Lo importante no es lo que ellos crean, Nicolás Lo importante es lo que yo les estoy diciendo, yo les estoy diciendo la verdad y ya Bueno, eso sí es verdad, eso es lo importante, hermano Que usted se defienda como un gato así patadas arriba Porque o si no ese mal lo va a perjudicar, ¿sí me entiende? Sí, yo sé ¿Y qué? ¿La abogada? ¿Qué tal ha salido? Bien, hasta el momento muy bien Ella es muy buena, pero... Pero es que le falta mucha experiencia, hermano Este es el primer caso que ella tiene Me da miedo que vaya a pagar una no matada ¿Y no hay posibilidades de conseguirse una más... Más veterana, con más experiencia? Sí, claro que la hay Pero a mí me da amarrada Me da amarrada apartarla en este momento Que ella está tan dedicada a este caso No, 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 no ¿Arielita? ¿Sí, papá? Sí, papá Mi amor, ya me voy ¿Vienes conmigo? No, no, papito Yo me quiero quedar otro ratito más Si quieres más tarde te caigo en la oficina Bueno, ya te espero Bueno, chao Hola ¿Cómo estás? Bien Estoy con demasiada expectativa para escuchar lo que grabó Sí, aquí está Aquí lo traigo Pero mejor sígueme, por favor Carlitos Si lo que Dioselina nos contó acerca de Valentina es cierto Julián tiene que enterarse Sí, sí, claro En eso estoy de acuerdo contigo, Helenita Yo quiero hacer claridad en esto Mi ánimo al querer contarle a Julián la clase de mujer con la cual estuvo a punto de casarse No es por hacerle daño a Valentina, ¿no? Sino porque Porque si todo eso es cierto, don Carlitos Yo Yo sinceramente estoy empezando a creer Que el hijo que está esperando a Valentina no es de Julián ¿Qué cosas estás diciendo, Helenita? Pues yo no tengo ninguna evidencia de eso Pero Es que como mujer le digo La forma en que Valentina está manejando este embarazo es muy rara La necesidad de hacerlo público El escándalo que ha generado alrededor de eso Es como si quisiera presionar a Julián Porque sabe que ella no la quiere ¿Qué? ¿Estás pensando que...? Pues, don Carlitos, es solo una sospecha Pero Sinceramente creo Que Valentina quedó embarazada después del asalto a la joyería ¿Pero de Julián? No Sí, sí Ellos se vieron un par de veces después de eso Don Carlitos Julián se enamoró de Laura Yo no creo que se haya involucrado con Valentina después de eso ¿Tú estás pensando en... ¿En otro hombre? Sí Sí, don Carlitos ¿Pero cuál? Don Carlitos, yo insisto Si lo que esa mujer nos dijo es verdad Puede ser de Luis Felipe Blanco O del mismo Mariano Falco ¿Ah, sí? ¿Qué problemas? La fiscalía me está acusando por la muerte de Yael ¿Y qué te han dicho? Obvio que nada porque no les he dado la cara Pero cuando me atrapen Te juro, Luis Felipe, que no me voy a hundir sola Tú no puedes hacer eso Claro que sí puedo Y voy a decir que nos contrataste para secuestrar a Julián y a Laura Y que amenazaste con matar a Julián si Laura no se casaba contigo Mira, si lo haces yo te mato Entonces ayúdame Está bien Desde hoy necesitamos convertirnos en los seres más productivos de este planeta Sí, señor, dígame Primero que todo comunícame al asesor jurídico Que esté aquí en la oficina de inmediato Sí, señor, ¿qué más? Llama al fiscal que está llevando el caso de Julián Y por último a Manuela Vargas, la hija de don Carlos Vargas Necesito que me consiga una boletica para ir a visitar a nuestro escritor estrella ¿Usted va a ir a visitar a Julián? Por supuesto que sí Después de todo, él y todo lo que produzca en los próximos 10 años me pertenece ¿No le pareció un poquito arriesgado? Eso es problema mío, la quita Tú limítate a hacer lo que te estoy diciendo y rapidito Sí, señor, ¿algo más? Sí Consígueme una relación de los almacenes donde vendan portátiles Sí, señor, permiso Aunque ese casete puede hundir a Luis Felipe, usted puede salir perjudicada Sí, pero acuérdate que dijiste que ibas a buscar la manera de no perjudicarme, ¿no? Sería que usted no apareciera y decir que ese casete me apareció en un sobra en ómnium Sí Me parece una buena idea, pero ¿por qué mejor no piensas en algo más creativo? Porque de pronto vas a necesitar mi testimonio en el juicio ¿Sabe que sí lo voy a pensar? Yo después le digo, bueno Eh... ¿Usted me va a dar el casete? Sí Pero por favor, cuídelo como si fuera un tesoro Sáquele una copia y me la entrega Claro que lo voy a cuidar como si fuera un tesoro Esta es la prueba reina ¿Y se lo va a dejar oír a Julián? Por supuesto Esto le va a levantar el ánimo Julián Yo, hermanito, camine, camine que la mesa de Villar está sola y nos jugamos un chico No, Nicolás, gracias, hermano Yo no quiero quedar acá Vaya usted si quiere ¿Qué le está pasando, hermanito? Camine que la mesa de esta sola nos conseguimos un par de más raros y les quitamos la plata, ¿vamos? No, de verdad, vaya usted tranquilo, hermano Yo prefiero quedarme aquí a pensar un rato y esperar a Manuel Está bien, está bien, hermano No le insisto más Pero si se va a quedar pensando Vaya incluyendo este pensamiento, hermano No se deje morir, que eso no vale la pena, ¿oyó? No digas ¿Cuándo va a ir? ¿Dónde Luis Felipe? Mañana ¿Usted me puede contar lo que abrió? Sí, no te preocupes que así va a ser Bueno, me tengo que ir a visitar a Julián Ay, por favor, dile a Julián Sí, claro, ya sé Que lo ama, que lo extraña Bueno, algo así Me voy porque tengo muchas cosas que hacer Yesenia Cuídese mucho cuando vaya donde Luis Felipe Cuídese mucho Gracias Gracias, hasta luego ¿Ok? Perfecto ¿Es Esteban, nuestro ingeniero? ¿Ya lo conoces? Sí Hola Esteban Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno Ahora lo que quiero es que miren el repertorio, las canciones, las letras Marcial, por favor, mira las canciones que tiene ella Ya te dije Andrés Andrés Andrés, vamos, dejámonos trabajar un rato Mucha suerte, ¿sí? Gracias Marcial Andrés, la verdad quería contarte la que le hice anoche a Guillermo ¿No te imaginas? Sí, lo sé ¿Cómo así? Le llamó a pedirme cacao y a ver si había firmado algo contigo ¿Ah, él te contó? Mucho descarado, ¿ah? Creo que es leal, bueno, y te cuento Sonia Sí ¿Me dicen que tú ya tienes algunas canciones? No, pues, tanto como unas canciones, no Yo he compuesto algunas letras y les he puesto música de oído Bueno, escoge la que más te guste y cántala, ¿ah? Y así miramos si entra dentro del objetivo Bueno, pues, yo tengo una que se llama Me amarás bajo la lluvia Dale El corito Me amarás, me amarás, me amarás bajo la lluvia Te amaré, sentiremos que el amor nos salvará Me amarás Bueno, algo así Don Mariano, perdón ¿Qué? Ya está la llamada de señorita Manuel en el teléfono Gracias, Blanca Permiso Aló, Manuelita, ¿cómo estás? Don Mariano, ¿cómo le va? Sí, Manuelita, necesito pedirte un favor supremamente especial ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál sería? Es acerca de Julián Como tú sabes, yo le compré a tu papá la editorial incluidos los derechos de Julián Zamora Sí, claro Bueno, pues quiero que se convierta en el escritor estrella de Falcon Editores, mi editorial Me parece muy bien Pero antes, quiero negociar con él todas las condiciones Tú sabes, lo referente a honorarios, porcentaje de venta de los libros, todo lo relacionado con el negocio Excelente, eso me parece muy bien, Don Mariano Entonces, ¿qué? ¿Me consigues con el fiscal una boletica para ir a visitar a mi domingo el próximo domingo? ¿Aló? 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 Sí, lo estoy escuchando Me estaba comentando que quiere visitar el domingo a Julián Sí, es que también quiero que coja un poco más de confianza conmigo, ¿ves? Ya Manuelita, ¿hay algún problema? Es que te noto como dubitativa No, no, no hay ningún problema Estaba pensando que mi papá también quiere visitar a Julián el domingo y quiere ir con Pablo y con Lucas Ah, no, eso sí no es problema Yo les quito media horita y después los dejo solos Entonces mande a alguien a recoger la boleta, ¿le parece? Claro que sí, ¿cuál es la dirección? La misma que usted nos entregó Lo que sucede es que doña Linita quiere que vivamos en la casa de ella Ah, ya Bueno, entonces mañana paso por la boleta, ¿te parece? Bueno, entonces que esté muy bien Hasta luego